Bueno, Leonardo Castiglanco de Claro. Leonardo, contame cuáles son las acciones que está desarrollando Claro, en este caso en la región andina o Colombia específicamente, para erradicar la piratería o para combatir la piratería. Fundamentalmente en Colombia estamos desarrollando todo el plan de digitalización de la red. En Colombia el conjunto de compañías que se compraron al inicio, que fueron cableras, que fueron conformadas como Telmes inicialmente y luego ahora como Claro, hacen que las tecnologías no vinieran muy finas, muy desarrolladas a nivel digitalización, eran fibras oscuras básicamente y televisión análoga, unidirección en algunos casos. Entonces se han venido planteando desde hace unos 6 o 7 años una inversión bastante importante para lograr precisamente reconvertir esas redes, para lograr digitalizarlas, o las que definitivamente no se pueden digitalizar, tratarlas de sustituir por un servicio bidireccional o ahora por un DTH que tenemos también en el mercado. Fundamentalmente, esas son las actividades que hace Claro para minimizar tan importante flagelo como el fraude de televisión. Adicional a eso, pues somos miembros de la alianza, como lo vimos anteriormente, estamos haciendo un grupo multidisciplinario, donde están los productores, los productores, los proveedores de contenido, los cableoperadores y también los jugadores importantes en la codificación de las claves, como lo es Nagra TV y estamos desarrollando en conjunto todas las actividades de judicialización, mitigación de riesgos a través de los entes regulatorios, precisamente la DIAN, la ANTB, la CRC y los demás jugadores que de alguna manera controlan y regulan todo el tema de televisión en el país. Esto lo estamos extrapolando también a los otros países de la región, fundamentalmente Uruguay, Chile, Paraguay, ahora está muy fuerte el tema de la piratería en televisión y desde luego el flagelo fuerte viene de los productores de estas cajas FTA como China que logran ingresarlas al país, ya sea por aire, por barco y al final del día lo que toca es controlar precisamente cómo bloqueamos esa importación, muy seguramente en un futuro no muy lejano cómo bloqueamos la producción de esos elementos, pero a nivel interno tenemos que ser muy exigentes con el tema, por eso nos hemos juntado todos a buscarle la... La consulta sería, dentro del proceso de digitalización, que aparentemente es la forma para terminar con la piratería, ¿qué porcentaje te ha representado de crecimiento que vaya por encima, digamos, de la traza de crecimiento que se plantean ustedes anualmente de forma normal? Básicamente el mercado sigue creciendo, el crecimiento de la compañía es constante, estamos hablando de unos porcentajes casi de dos dígitos cada año en el crecimiento de estos servicios integrados de televisión, básicamente ahí podemos desarrollar unas tecnologías como el HD, la posibilidad de grabar programas, de tener contenidos exclusivos, pero realmente lo importante de todo eso es la calidad que tiene el cliente a través de estas nuevas tecnologías de televisión. Entonces, al final del día, no solo es el foco de bloquear la piratería, es algo importante y desde luego al gremio y a la compañía le representa ingresos, indudablemente, pero también lo realmente importante es la calidad de televisión que se le está dando al cliente, al usuario final, que es el que disfruta todos estos contenidos y todas estas tecnologías de HD y demás. Fantástico, la última. ¿Qué colaboración o cómo participa el Estado o los reguladores dentro de esta situación, dentro del negocio y del combate a la piratería? Bueno, pues básicamente existe la Comisión Nacional de Televisión, ahora es la NTB, es la que la vino a reemplazar, y realmente hemos logrado tener entre el 2013 y lo que lleva el 2014 unos acercamientos importantes con estos entes reguladores, que son los que en principio pueden darnos una mano importante, y desde luego que han venido actuando con circulares, con tratar de regularizar, de normar el tema de la importación, el tema en especial de los derechos de protección a los derechos de usuario, de contenido y demás. Entonces, realmente yo creo que en el país, por lo menos en Colombia, los centros regulatorios están tomando parte importante de la problemática y están de alguna manera empezando a actuar de la mano con la Alianza, pues que es un grupo multidisciplinario y que con seguridad, a finales de 2014 tenemos que tener un poco más de acercamiento con la DIANA y con los entes regulatorios que nos permitan minimizar aún más todo este flagelo. Yo creo que hasta ahora comienza el tema, como lo hablamos en la intervención anterior del foro. Yo creo que esto hasta ahora es el inicio, hay mucho por hacer y lo realmente importante de esto es que ya empezamos, ya llevamos un año trabajando juntos y eso va a involucrar a muchísima gente. Creo que el gobierno, en Uruguay, por ejemplo, el presidente de la República ya sancionó una ley donde prohíbe la importación de los FTAs, así de sencillo, y tienen una lista ya bastante extensa que día a día crece de marcas puntuales de los FTAs que no pueden entrar. Entonces digamos que de alguna manera deberíamos llegar hacia allá todos. Ecuador también ya tiene un listado y tiene un tema ahí puntual. Yo creería que aquí en Colombia estamos cerca de eso también. Fantástico. Muchas gracias, Leonardo. Bueno.